El propietario de la Granja, Santa María, Jorge Moreno Sánchez, dio a conocer que en la región del Soconusco se ha presentado una escasez avícola en los mercados, a pesar de que Chiapas es altamente productivo. Enfantizó que cuando hay escasez por enfermedades o programados por los grandes productores, tanto en el centro como en el sur del país, obviamente el sur tiene que abastecer ese faltante o limitante a producir que se acuerda. Me aloca muchas veces por el desabasto de esta área que ha quedado la producción en pocas manos y centralizada en los municipios de Ococofocó, Aplac, Villaflores, Cintalapé, lo más cercano a que tienen acceso los productores del Soconusco, es el municipio de Abreaga, pero siempre en productores a mayor escala queda toda la producción. Me aloca muchas veces por el desabasto de esta área que ha quedado la producción en pocas manos y centralizada en los municipios de Ococofocó, Aplac, Villaflores, Cintalapé, lo más cercano a que tienen acceso los productores del Soconusco, es el municipio de Abreaga, pero siempre en productores a mayor escala queda toda la producción. Gracias. 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 Gracias.